Andaba desaparecida, pero aquí estoy de regreso. Como les había dicho antes, no todos los días son buenos. Pero de verdad que toda la gente bien linda. No pude ni contar cuántos mensajes recibí. Porque como anduve un poco desaparecida, muchas personitas ya creían que andaba con las contracciones. Pero no, aquí andamos todavía. Todavía. Solo que pues ya saben, a veces los achaques son unos días más fuertes que otros. Y justo ayer pues no me sentía nada bien. No me quise ni levantar de la cama. Miren, me voy a poner esto. Pero pues ustedes ya saben que... Pues no todos los días son iguales. Hay días malos, hay días buenos. Y con hijos pues uno no puede así como que desaparecer por completo. Lo único que me hace levantarme, de verdad que son mis bebés, mis bendiciones. Lo único que hice ayer fue de que levantarme y eso, ni siquiera a cocinar. Solamente a calentar comida, a ir por ellos a la escuela. Porque a veces la presión en mi pancita ya es mucha. Y ya hoy amanecí pues siento que un poquito mejor. Obviamente no son días así como que tú digas, uy, que me levanto con toda la energía del mundo. Porque cada vez me siento más lenta, más como más cansada, más pesada. Pero hay que van como dos días que me está pidiendo que lo lleve a Walmart. Quiere ir a comprar unas tarjetitas del fútbol. Y saliendo de la escuela, me dijo ayer que sí lo pude llevar. Pero yo de verdad que hasta como que me sentía mareada. No sé, algo bien raro. Ya saben que pues uno a veces como mujer es tan difícil. Hasta uno mismo ni siquiera se entiende de que las hormonas. En este caso yo con este embarazo. Y eso, fíjense que yo este, con lo de mi regla y todo eso. La verdad es que nunca he sido muy, nunca he batallado tanto. De hecho, cuando ya fue mi primera vez de mi periodo, nunca conocí yo los cólicos hasta que me casé. Hasta que me casé ya fue cuando yo empecé a saber qué eran los cólicos. ¿Quién sabe qué sería? Y pues no, la verdad es que no soy mucho. Ya ven que hay personitas que sí, por ejemplo, su periodo o cada mes. Pues tienen que estar casi prácticamente en cama los primeros días o a veces hasta todo el, todo el, ¿cómo se llama? Todo el ciclo menstrual. La verdad es que yo no. Yo he sido como que muy, muy relajada en ese sentido. Pero esta vez las hormonas sí me atacaron. Yo creo que todas las que no habían como que despertado en mí. Despertaron en este embarazo y a veces ando bien chillona. De por sí, yo eso sí, soy chillona. A veces ando bien chillona. Lo que sí he notado es que he andado como que bien pacífica. De Iker, yo me acuerdo que en el embarazo andaba como que bien enojada. De verdad que muchas cosas me hacían enojar, pero feo. Hasta a veces me dolía la panza, eso sí me acuerdo. Y ahorita como que, como que soy más paciente, como que todo relax, como que nada me, o sea, como que hay cosas, cositas como que yo dije, como que yo diría. Si no fuera esta la situación, estaría bien enojada. Me considero una persona que no tiene la mecha tan corta para enojarse. Siento que sí aguanto. Pero de verdad que ahorita es bien difícil que algo me haga enojar. Algo bien complicado. Porque, no sé, ahorita, sobre todo con la print de la escuela, con la tarea y todo eso. Cuando a Iker le estaba yo enseñando a leer, me acuerdo que sí me desesperaba mucho. Pero lo logré. Lo logré con Iker que aprendiera a leer en español. Y con la print ahorita, así como es, esa niña es este, es muy inteligente, pero es muy necia. O sea, como que lo que ella dice es. Y yo hubiera estado en mi etapa, así como cuando le estaba enseñando a Iker. No, hombre, o sea, yo estaría histérica. Y no, tengo, como que tengo mucha paciencia. Como que todo lo tomo relax. Y es algo que me gusta, fíjense. Me gusta mucho más este, este modo de ser más paciente. Como que más relajada. Y me ha ayudado sobre todo ahorita con los niños a no, a que no, a que no sientan tanto. Eh, ¿cómo les diré? Como el, ¿será que mi, se podría decir como que mi ausencia en el embarazo? O como que esa, como si se sintieran excluidos. Siento que no ha sido el caso. Creo que he tenido la paciencia de incluirlos en todo, en cada pasito, en cada elección que hemos hecho. De hecho, ayer, este, como que mi marido para, como para despejarme un ratito de la mente. Me dijo que ya íbamos a por fin a elegir el nombre. Entonces, empezamos a hacer papelitos porque teníamos opciones. Mi marido quería un nombre. Iker quería otro nombre. Yo quería otro nombre. Y la Prín como que a ella le gusta llevarle la contraria a todo mundo. Ella es una mini adultita. Entonces, ella lo único que quiere es hacerla de tos. En el momento que sea. Entonces, estuvimos haciendo chin champú. Estuvimos haciendo papelitos. Y al último quedaron dos nombres. Les voy a dar una pista. Los dos nombres que quedaron como finalistas. Empiezan con A. Y estábamos ahí indecisos. A mi marido y a mí nos gustan los dos nombres. Pero los dos nombres juntos no quedan. Entonces, yo también le dije. Es que yo solamente le quiero poner un nombre. Porque dos nombres a veces es como que un problema. Porque después, como aquí en este país, solamente se usa el primer nombre y el primer apellido. Si en algún documento o algo así se confunden. También piensan que si tiene un segundo nombre, ese es el primer apellido. Es un rollo. Entonces, le dije. No, muchas veces yo he tenido que hablar para corregir ese tipo de errores en papeles. Sobre todo de Iker. Porque él sí tiene dos nombres. La prima es la que sí tiene uno. Porque aprendí con Iker. ¿A qué? Pues para andar evitando, andar corrigiendo documentos y errores de papeles y todo eso. Ay, no. Yo me quiero evitar eso. Dije, solamente hay que ponerle un nombre. Y que sea cortito para tampoco andar ahí. Batallando con los nombres bien larguísimos. Y pues eso fue lo que hicimos. Hicimos papelitos. Pero pues como somos cuatro. Mi marido, la Prín, Iker y yo somos cuatro. Pues quedamos empates. Entonces decidimos ir ahí a la casa de mis suegros. Y allá hicimos más papelitos. Nada más que aquí sí lo grabé. Lo grabé con la cámara. A ver si se lo subo en un Sabablog. Y allá con mis suegros no lo grabé. Porque allá no les gusta como que los graben y tomarse fotos ni nada de eso. Entonces no me gusta como que incomodar. Y fuimos ahí. Estuvimos un ratito. Y sí como que la mente se me despejó. Y eso como que me ayudó a que hoy yo amaneciera un poquito más de buenas. Así que pues yo dije hoy es un buen día para consentirme. Para aprovechar lo que no pude hacer ayer. Lo que quería hacer ayer. Y no me dieron las fuerzas para levantarme a hacer todo lo que quería hacer. Y pues miren aquí ando. También porque como le prometí a Iker que lo iba a llevar a Walmart. Lo voy a llevar a buscar sus tarjetas. Porque también cuando le prometo algo a los niños y no lo cumplo. Yo misma me siento mal. Y sobre todo hoy dije sí, sí se lo merecen. Porque supuestamente hoy teníamos una reunión, un meeting le dicen en la escuela. Es como hablar con la maestra o con el maestro. Sí les había comentado, pero individual. O sea, la maestra iba a hablar exclusivamente con cada papá. Y los dos, la maestra de la PRI y la maestra de Iker me mandaron mensaje de que pues si yo quería podía ir a hablar con ella. Las dudas que tuviera, pero que no necesitaba hacer la reunión conmigo. Porque lo único que tenía para mí era felicitaciones. De que les está yendo muy bien, lo están haciendo muy bien. Y sí, o sea, porque pues todos los días nos ponemos juntos de que hacer la tarea. Y como que nos tomamos ese tiempecito para estar ahí, para platicar sobre la escuela. Y siento como que sí se, sí son como muy dedicados los dos. Sobre todo la PRI porque tiene el ejemplo de Iker. Ya les había comentado en videos anteriores de que la PRI como que sigue mucho el ejemplo de él. Entonces dije, pues bueno, nada más como para no felicitarlos. Pero sí porque en mi interior digo, se lo merecen. Los voy a llevar a la tienda. Ellos llevan su dinero, ellos tienen su dinero. Nada más yo los voy a llevar porque ya tienen días pidiéndomelo. Y pues nada, miren, ya ni les enseñé que esta bolsita es la que me voy a llevar. Así quedó mi ovni para ir a recoger a mis hijos a la escuela, ir a Walmart y hacer que hacer. Bye.